Habéis visto los recicladores de vinilos que hacen en su entropeleta con los vinilos que hacen un bol... Bueno... Esto está hablando de... Ya baja, ya. Le damos... Venga, preparados... Mierda... ¿Por dónde se escapa? Sube las presiones. Para nada, ¿no? Ahora se sube por ahí, por el lateral. Son los laterales lo que tenemos que apretar. Pero no, no, si es que está doblándose la madera, ¿sabes? Hacia arriba. Pero Iside, porque ahora ya se habrá quedado frío. Si ponemos las manos al borde y le das ahí... Sí, está duro ya. Bien, hemos conseguido subir 5 milímetros. Eso creo.